El mundo del espectáculo se encuentra completamente conmocionado debido a lo que se dio a conocer en intrusos, el programa que lleva adelante Flor de la V a través de la pantalla de América TV. Y es que lanzaron una verdadera bomba que tiene que ver con la China Suárez y Mauro Icardi. Yo no sé si contar esto. Es fuertísimo. Es más de lo que ya dije. Conté que Icardi y la China estuvieron juntos en tequila. La China Suárez y Mauro Icardi se fueron juntos, disparó Guido Zaffarel delante de cada uno de sus compañeros, que no podían creer lo que estaban escuchando. Yo me voy a recibir de bruja, sostuvo Marcela Tauro, quien había adelantado esto. Inmediatamente, vieron más detalles al respecto. Se fueron juntos de tequila en el auto de Icardi. Él nunca llegó a Santa Bárbara. Anoche nunca llegó, aseveraron en el ciclo de espectáculos. Mauro y la China estuvieron en el boliche primero separados con amigos diferentes, pero después se habrían ido juntos. La China está de vacaciones, no está grabando, ya terminó. No tenía nada que hacer. Lo que me dicen es que la intuición de Marcela Tauro de que la China Suárez y Mauro Icardi siguen hablando es real, apuntó Guido Zaffarel. En el ciclo de flor de la UB, continuaron lanzando bombas. Siguen hablando. Se fueron todos juntos. Se habrían ido a un hotel. Se acuerdan del hotel al que la China fue con Rusher King. Se habrían ido al mismo hotel. Habrían pasado la noche juntos, aclaró. Mauro Icardi habría pagado la mesa de la China Suárez, dispararon. La frutilla del postre es que ayer la China tenía un plan. Iban a ir a sex, tenían entradas reservadas. Fue todo el elenco y la China a último momento se bajó del plan. Me confirman que la China y Mauro se siguen viendo, sentenció Guido Zaffarel.